Más alo, mamá, mamá, yo le da como 70 años. Salió a las 5 y 50. 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 Más alo, mamá. tú coge más paloma que yo creo que tú estás diciendo que pero no coge paloma no está pagado está pagado yo y mi amigo también pero si está pagado está pagado que vamos a ahora sí ahora sí ahora tiene tremendo techo una traga que hay con algo y no no parecen gavilán cuando se tiran es un chancho lo que le cae arriba ese tiene una sangre mira un bando mensajero le pasaron unos curritos y por al lado De acá atrás, ¿no? ¿Está en Sri Lanka? Ah, sí, sí, sí ¿Y es el que más paloma coge, bro? Sí, ¿verdad? Ahí va una maritura Es una altura buena Es una satica, ¿no? Es una satica negra Es una alimentaria por aquí de la cabeza, mira, mira jajaja le metió un ataque ahí él sabe que se tiró ahí le metió un hombre arriba se va a tirar ese asunto pero cuando yo te grabo te callas cuántas vallas perlas son? 4 vallas perlas 4 vallas perlas para jajitos para que las cojas tú eres buena gente con él para que siga cogiendo un ataque, un ataque todavía no le ha pegado un ataque, un ataque mira, dice que un pegue no lo veo salió bajito para allá para el lado aquí en miami no hay una línea de palomas que tengan más palomos cogidos que los ariscos no así mira, dobló en U dobló en U jajaja ahí si hay uy, que clase que clase Fajón le metió, mira para eso dale, dale, dale para la casa mira la palomita no es jamón ya se acabaron los jamoncitos ya eso era para el año pasado se acabó el pan de Pequito mira el palomo el palomo es rimando para acá y la paloma es para allá compadre, unión se acabó lo que se daba donde está el palomo mira el palomo aquí, mira el palomo ahí mira el palomo aquí es para acá mi hija es para acá ay ay la puso la puso toma eso es para cajón yo te dije yo te, camaboy te dije que esta la encajonaba el encajonamiento ese se mete un palomo en el medio fíjate eso mira, mira ahí, tú lo ves André si, 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 si ahí viene la paloma ahí viene la paloma con él ahí viene con él, ahí viene con él ahí viene con él ahí viene para el techo cuidado agachate André el palomo siguió si, porque hay un palomo fastidiando ahí dime algo de las palomitas que se han soltado no, pues estamos bastante satisfechos con con las dos palomas que se le soltaron aquí al maría cañones los dos muy buenas las palomas, se lo hicieron muy bien y los palomos buscando y trabajando muy bien mira el palomito, mira mira, la palomita fue la bonita vaya, Feli tiró la palomita que no la puedo coger, vamos a ver mira, la palomita mira, la llamando con celo ahí vamos muñeco escucha la paloma cojones vale, te quedas, te vas a quedar te vas a quedar vea lo que refresca para matar esta esto va a quedar la paloma cojones ahí vas a subir para allá con ella si no la has soltado ¡Suscríbete! 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 Andrés, estamos cerrando la competencia, ¿no? Sí, estamos cerrando la competencia aquí en Casa en Máquinas. y las palomas también que se soltaron están muy buenas tremendos cañones las palomas han respondido bastante bien y ya todo está bien